Si estás buscando un Testosterone Booster más un Pre-Entrenamiento, quédate porque esto te interesa. ¿Cómo están todos? Tenemos nuevo video, nuevo review en el área de Test Boosters más Pre-Workout Nitratest de Laboratorios PMI. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Muy bien, el video review del día de hoy es por parte de Laboratorios PMI Nitratest Stream Energy Pre-Workout. ¡Yeah! Y es que la cuestión está así. Muchos quieren lo mejor de dos mundos, quieren un Pre-Entrenamiento fuerte, o sea que les pegue cabrón, pero a la vez quieren tener un Testosterone Booster. Claro que los puedes conseguir cada uno en su lugar. Me tomo uno y pruebo el otro también y ya los mezclo y tengo un super suplemento. Sí, claro, pero qué mejor que tenerlo todo esto en un solo bote. Y de parte de Laboratorios PMI nos trae este Nitratest. Estoy diciendo Nitratest, no Nitraflex, aunque podría ser un muy, muy, muy buen versus. Entonces, como cualquier review te voy a decir, tabla nutrimental, ¿cuáles son los ingredientes y cuál es el funcionamiento de cada uno de ellos? ¿Cuáles son sus sabores? ¿Cuál es el mejor sabor? ¿Qué también se disuelve? ¿Necesitas shaker? ¿No necesitas shaker? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Cuáles son sus efectos? Y al final te voy a decir, el costo-beneficio vale la pena realmente invertir tu dinero en este Nitratest o nos quedamos con cualquier otro Testosterone Pre-Workout del mercado. Producción. Producción, maldita sea. Divideme esta pantalla. ¡Abu! Ok, lo tenemos con 30 servicios. Ese es un básico en estas cuestiones de los Pre-Workout. En este caso, sí es un Testosterone Booster, pero es un Pre-Workout al final de cuentas. Entonces, te va a durar aproximadamente 30 días este suplemento. De calorías trae 20 calorías. De carbohidratos trae menos de un gramo. Trae vitamina B12, trae vitamina D3, que es muy importante en esta cuestión de los Testosterone Booster. Tenemos calcio, ambos, vitamina B12 y vitamina D3 con 50 microgramos. Después tenemos calcio, tenemos sodio. Después nos avientan lo que viene siendo un Nitratest Performance Matrix con 3.85 gramos. Aquí cabe destacar que sí me gusta toda esta cuestión de los Matrix, pero, 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 sí debería de haber como una pauta de decir, ok, es un Matrix, pero de cada uno trae esto. En este caso sí lo ponen, o sea, trae un poco, nos trae como decir, ¿sabes qué? Trae un porcentaje de esto, lo cual me gustó. Pero, muchas otras marcas te ponen un Matrix y no te dicen absolutamente nada, más que es un Matrix y se acabó, no te voy a decir cuánto trae de este, cuánto trae de este y cuánto trae de este. En este caso, por parte de BMI Sports, me gustó esa cuestión. Tenemos betaína con 2.5 gramos, toda esta cuestión de la resistencia. Va a haber un poco de jingling, vas a sentir esta cosquillita, todo esto, pero toda la cuestión de la, de, de la recuperación, la resistencia, la vas a tener. Tenemos tres tipos de cafeína, el cafeína Anahidros, tenemos el cafeín Citrat, tenemos el cafeín Malat. Entonces, tres tipos de cafeína, lo cual lo hace un preentrenamiento bastante, bastante fuerte. Tenemos la L-tirosina con 750 miligramos, también tenemos la L-tianina con 100 miligramos y la jordeína HCI con 50 microgramos. Todo esto, lo que estamos hablando en este Matrix es cuestión de estimulante. O sea, te están diciendo que es un preentrenamiento fuerte que va directo a los neurotransmisores. Entonces, todos estos están encargados de darte un boost de energía importante, o sea, darte así al 100. Y vuelvo a repetirlo, la cuestión de que te pongan, de cada uno, cuánto trae, me gustó muchísimo. Después tenemos el Nitrates Test Matrix, que es la base del Testosteron Booster con 3.4 gramos. Tenemos el D-Aspartic Acid Calcium Chalat, 3.4 gramos. Casi o en todos los Testosteron Booster ven este ingrediente. La cantidad de 3.4 gramos me parece buena. Se queda corta, no te lo podría decir. Hay muchos Testosteron Booster que nada más son eso, son Testosteron Booster, y que traen un poco de más cantidad que 3.4 gramos. La cantidad exacta de un Testosteron Booster no puede ser, varía demasiado. O sea, realmente 3.4 gramos se me hace bien. Podría haber sido 4.5 gramos o hasta 5. La verdad estaría súper, súper bien. Pero 3.4 gramos para hacer una combinación de un Testosteron Booster con un preentrenamiento me parece fabuloso. Ya tú sabrás si lo complementas con un Testosteron Booster que estés tomando ahorita tú, tal vez un Halo o algo así. Pero ahorita en este sentido del Dias Party casi cumple. O sea, hasta ahí va cumpliendo en ese sentido. ¿Podría tener un poco más? Sí, sí podría tener un poco más. Pero 3.4 gramos está muy bien. Después tenemos un Pump en las cuestiones del bombeo muscular. Con 1.88 gramos de Agmatina. Un gramo de Agmatina. Toda esta cuestión de la humedad, toda esta cuestión del agua que va a ir directamente a tus músculos para que se hinchen, que haya vascularidad. Te lo va a dar con 1.88 gramos. Y de Agmatina tiene un gramo. Después tenemos un nitrato de sodio que viene siendo el NO3T con 880 miligramos. Esta cuestión del sodio me gustó que la pusieran. ¿Es algo nuevo? No, no es algo nuevo. No se ve mucho en cuestiones de FOMS, en cuestiones de suplementos que su finalidad sea la vascularidad y todo eso. Pero sí, el nitrato de sodio, en específico el NO3T, sí va enfocado a eso. Ya tenemos con la Agmatina el volumen. O sea, realmente que se hinchen los músculos. Pero muchas veces queremos algo más. Algo que se vean hinchadas las venas, que se vean saltadas y todo esto. Y lo logramos con el NO3T, con el nitrato de sodio. Entonces, a grandes rasgos, toda la tabla nutrimental es muy amplia. Sí, es muy amplia porque estamos hablando de dos combinaciones de pre-entrenamiento con un testosteron booster. Pero que además te va a dar vascularidad y te va a dar bombeo. Entonces, está completo hasta ahorita. Hasta ahorita está completo. Situation, ¿cuáles son los sabores y cuál es el mejor sabor? Lo tenemos en Gummy Bear, lo tenemos en Green Apple, Miami Pies, Patriot Top. Realmente la cuestión de los sabores no falla. Es GMI de las marcas que tienen una cantidad extensa de sabores. Tal vez como el C4, si lo recuerdan, el C4. Que dirías, sacaron muchos como para decir. Este es malo, este es bueno, este es más o menos. No, realmente cualquier opción que te encuentres es buena. O sea, realmente el sabor cumple y está rico a la par. O sea, no es una cuestión de un sabor tranquilo. No es muy dulce. No es una cuestión que te empieza a dar como ganas de vomitar. Hay muchos pre-entrenamientos que al darte el shock del pre-entrenamiento y luego darte el agua. Realmente es muy dulce. Y sí te quedas como una sensación como de ganas de vomitar. Y es bastante desagradable por la cuestión que los hacen muy, muy dulces. Hay unos dulces muy tranquilos que el sabor es fabuloso, que te gusta tomártelos. En esta cuestión yo lo pondría en tres niveles. O sea, realmente no voy a decir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. No, voy a poner tres sabores nada más de los que más me gustaron. El Strawberry Kiwi, el Rainbow Candy y el Miami Vice. Que también se disuelve. No, no encontré ningún problema en cuestiones de sensación arenosa o de que se quedara abajo. Algunos pedacitos ahí vivos todavía en el Shaker. La verdad no pasó rápidamente la prueba del vaso con agua. Pero con un Shaker te va a hacer la vida muchísimo más sencillo. Entonces Shaker requerido. Ahora, en las cuestiones de los efectos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos mundos. O sea, estamos hablando de dos funciones que están juntando suplementos. O sea, estamos hablando que es un pre-entrenamiento con un Testosterone Booster. Y es algo que muchos, muchos buscan. O sea, realmente buscan un Testosterone Booster, pero además se toman un pre-entrenamiento. Entonces se les hace un poco fastidioso. O sea, tal vez, a veces se les olvida uno o el otro no se lo toman, etc. Aquí en este trae los dos. En cuestiones de energía. Primero en cuestiones de energía, pega. Yo te recomiendo que la primera toma sea la mitad y después ir viendo cómo te vas sintiendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tres tipos de cafeína. Toda la serie de estimulantes que te hablé al inicio. Sí, sí pega. O sea, realmente, honestamente, sí pega. Es algo, es un suplemento muy parecido. Si eres fan del Nitra Flex, este Nitra Test te va a recordar los inicios de aquel Nitra Flex. Cuando se pega muy cabrón, que todo el mundo hablaba del Nitra Flex. Sí te va a recordar bastante. Eso en cuestiones de energía sí pega muy, muy, muy bien. Ahora en las cuestiones del Testosterone Booster. Obviamente, estamos hablando de un ingrediente crucial en un Testosterone Booster. ¿Que lo vayas a notar tú de manera que vayas entrenando? No. Eso ya lo vas a notar en otras situaciones por ahí. Pero de que te va a ayudar en ciertas cuestiones, sí, sí lo vas a notar. En cuestiones de un Testosterone Booster. No lo ves tanto en un gym, por así decirlo. Lo empiezas a notar en el gimnasio conforme vayan pasando las semanas de que te tomas este Testosterone Booster. Después tenemos un Pump. O sea, agregan también la cuestión del Pump. Y cumple. O sea, realmente sí le meten la cantidad básica, por así decirlo, de que tengas esta congestión en los músculos. Pero además meten un ingrediente que lo estaban dejando a un lado. Todas estas cuestiones de los NO3 y así. Entonces, en esta cuestión sí lo meten. Y la vascularidad, pues también se nota, se demuestra. O sea, realmente ahí está. Entonces, estamos hablando de que trae tres funciones este suplemento. Además aún nada del top tres de sabores que te dije de este Nitratest. Por todo esto, creo que es un muy buen Testosterone Booster con Pre-Workout. Sí. O sea, convence en general. Lo único malo que yo le vi fue la cuestión de los servicios. Primero, 30 servicios se me hace corto. Ahorita les voy a enseñar el bote. Y realmente pudieron haber puesto muchísimo más servicios sin pedos. O sea, realmente no entiendo la necesidad de poner nada más 30 servicios. O sea, realmente si estás tratando de enganchar al público. Si estás tratando de jalarlo, que volteen a ver tu producto. 30 servicios. Hoy en día, cuando ya hay otros pre-entrenamientos que combinan esta cuestión de Testosterone Booster con Pre-Workout. Te estás quedando ahí. O sea, estás diciéndole. Sí soy bueno, pero no tanto como para poner tantos servicios. 35, 45 servicios o 40 servicios. Pero sí, o sea, en la cuestión de los servicios me quedo a deber. 30 servicios. ¿Qué tal si te gusta mucho, men? Vas a decir, 30 servicios nada más. Y puede ser decisivo a la hora de tu compra. Después, en la cuestión de los ingredientes. Me gustó la tabla nutrimental. En el área de los estimulantes, perfecta. En el área de la Testosterona, mmm. Podrían haber puesto un poquito más. En la cuestión del pump, me gustó que agregaran todo esto. Pero son los únicos puntos, los detalles a afinar que tal vez lo puedan afinar en un futuro. Que lo puedan mejorar. Pero sí, esos son los puntos negros de este pre-entrenamiento. En cuestiones de sabor, ya se los dije. No hay como que un sabor muy horrible, por así decirlo. Y los efectos ahí están. Y te va a cumplir por todo esto que te acabo de decir. Le voy a dar un double thumbs up. Una doble manita arriba. Porque es perfectamente una combinación de un pre-workout con un Testosteron Boost. No te olvides de cualquier duda sobre este pre-entrenamiento o otro que tengas en mente. Boom, aquí está mi correo. Si te gustó el video, yo sé que te encantó este video. Regálame un like en la sección de información que se encuentra aquí abajo. Boom, muchas gracias. Comparte este video en todas tus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en donde sea. Pero dile a ese men que está buscando un Testosteron Booster. Y tal vez un pre-entrenamiento. Wave a ver el Doctor Situation. Chécate el review del Nitro Test. Está poca madre. Está poca madre. Activa la campana de notificaciones que se encuentra al lado del botón de suscripción. Le das click ahí y no te vas a poder perder de ninguno de los reviews. Como el que acabas de ver, rutinas, debates, etc. De todo. De todo lo tenemos aquí con el Doctor Situation. ¿Cómo que todavía no te suscribes? Es que chingados esperas. Y recuerda que... Todo esto fue un consejo. Y nos vemos... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!